Ey wey, ey wey, ey wey, ya levántate wey, si no te van a empezar a hablar ahorita del puche jale, o si no tienes que ir a la escuela, te vas a pintar, mejor ya levántate wey, te vas a estar haciendo pendejo, arre, pero si no te levantas para que tus madras o supues,